¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a ver una partida del top porque ya me da hueva jugar yo, güey. Hace mucho calor, no soporto. No soporté, panzonas. No soporté. No puedo, güey. Ok. Nos relajamos. Tranquilos, empezó Spartacus Bad, güey. Los dos son top, eh. Los dos. Mira. Tuki, comparemos zorros. A ver, ¿quién tiene el zorro más grande? Oye, no mami. Zorro nivel 1. Contra zorro nivel 1. ¿Qué? Bueno. ¿Por qué tienen el zorro al nivel 1, güey? 1100. Nivel 1. ¿Qué? Nivel 1. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Nivel 1. Pero esos güeyes no son nivel... Es imposible. ¿Qué? Ok, no entiendo, pero... Vamos a ver la partida. ¿Cómo es posible, güey? ¿O en Frenemies? ¿Están jugando en Frenemies? Sí. ¿O en Frenemies se puede nivelar, güey? Nivel 1. Ok. Igual se ve interesante. Vamos a ver. ¿Y esto es nivelado? O sea, ¿en Frenemies puedes jugar nivelado? En la banda Orlando no mami. Orlando. Es la actualización de hace 7... De hace un año, güey. ¿Cómo no vas a saber, Orlando? No tengo ni idea, güey. No tengo ni idea, güey. Perdón. Pero bueno, de momento parece que Fobis nivel 1, eh. Me encanta. Me encanta porque vamos a ver quién es más hábil, pa. Vamos a ver quién es más cabrón. Ok. Sacó un poderoso... Eso se puede... Voy a calarle después, eh. Va a ver lo de los Frenemies, pa. Increíble. Incre... Me encanta, eh. Si se puede hacer es hermoso, güey. Si se puede hacer es genial. Tú aquí. Ok. Sacó... Men, jugar esta cosa no irónicamente, güey. O sea, jugar el Fobis que te da más llaves, güey. No irónicamente... Se me hace muy... Muy mal. Ojo. Le sacó el fantasma, eh. Nivel... ¿Fantasma qué nivel? Fantasma nivel 1, aunque no lo creas. Qué bonito, güey. Golpe gratis. Tal vez hasta dos golpes gratis. ¿Quién sabe? Dos golpes gratis. Grande, Fidelius. Humildad ante todo, pa. Humildad dejando que sus Fobis coman daño a lo tonto. Muy humilde, pa. Va a tapar, ¿verdad? No tapó. Ok. Y ahora lo va a envenenar. Es que Fidelius es la definición de humildad, güey. ¿Qué quiere que te diga, pa? Eso. Humilde. Dejó quebrarse un Fobipa y comer un ch... Ay, se retira. Es que aparte es buen pedo, ¿sabes? Eh... Como decía la tipa esta de los increíbles, va. Bueno con los niños. Era muy amable, simpático. Bueno con los niños. Y, por cierto, ¿quién juega el Fobin? En Fantasmal, güey. No mames. Fidelius es demasiado humilde, güey. Regalando daño por todos lados. Es... La viva, car... El vivo rostro de la humildad, carnal. Oigan, están muy puñetas el Fidelius, ¿no? O sea, no me di cuenta yo, pero pues yo no estoy en la partida. Para si ve esto en la partida, probablemente me hubiera dado cuenta. ¿Tú qué? Zorro por zorro. Ok. Pero otra vez el fantasma comió daño gratis. Y... La típica de cuando eres un reverendo mierda... Sacar un jibo 3 puntos. La típica de cuando vales pura del juego, pa. Sacas un Fobin bien pinche y roto, man. Clásica. El clásico, shah. ¿Por qué llevo el fantasma tono atrás? No sé, güey. Tal vez... Depende. Si el fantasma ya está a mil, lo entiendo. Sí. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Porque entre este y el cangrejo se lo quebraban. Buena. Le envenenaron un zombie. Le funaron... ¿Qué estaba ahí, güey? Ah. Le funaron... No me acuerdo quién estaba ahí. Ojo. Le funaron otro Fobin. Gratis. Completamente. Fue regal. Men. Fidelio se está demasiado, güey. Con todo respeto, señor Fidelio. Usted está muy, güey. Todas las jugadas que he visto, pa. Han sido malísimas. Malísimas, güey. Mucho de lo que ha sufrido... Si hubiera puesto... Ojo. Ese Fobin me encanta. Si hubiera puesto un Le Chobel, güey. Si hubiera puesto un Le Chobel, güey. Muchas de las jugadas que le han dejado caer una masacuatiza. Las hubiera podido recuperar, pa. Pero bueno. No sacó Le Chobel. Espartacus Godzi. Yo soy Team Espartacus, ¿sabes? No me acuerdo quién gana esta partida. Soy Team Espartacus, por si acaso. Y aparte le sacó esta cosa para hacerle counter, eh. Se retira. Quiere que vaya, güey. Quiere que vaya para hacerle un chingo de da... Y si sacó el Fobby... O apunta bien a esta clase de Fobbys, eh. Porque no suelen ser muy usados, pa. Y yo he notado que estos enfermos que quitan daño son muy buenos, pa. Muy, muy buenos. Extremadamente buenos. Ojo. Ok. Ahí. Ahí está regalando a ese güey. Está regalando al fantasma. Está regalando al fantasma a mi compa. El Fidel. Neta que esta es la partida, güey. O sea, es malísima la partida, güey. Si es esto, ya es... Acabo de desperdiciar 10 minutos de mi vida para la partida malísima. Ajá. Neta, tan difícil era jugar un pinche... ¿Cómo se llama? Tan difícil era jugar un perro lechobel, güey. Para que tú también haces buenas jugadas, papi. Te mamas. Ojo. Va a funar. Yo creo que lo único que podría funar ahí es el pescado, ¿no? Oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye. Hizo un monito, güey. Qué daño, güey. Qué daño mete. Y ahí... Yo pensé que iba a ir a pegar con ese, güey. Ve y pégale, por favor, güey. Con el fantasma para que recupere vida. Por favor, ve y p... Ojo. Ok, no voy a ir a pegarme. Quiero curarlo antes de usarlo. No sé si le hubiera convenido pegar con... Ya le envenenaron el mejor... Finche zombie que tiene, güey. Nada, me lleva la burla. Se lo envenenaron, carnal. Me lleva la burla. Ese güey es dimensional, ¿no? Ahorita que se lo quiebren, se venían al... Centro, güey. Ok. Ah. Fácil. 1500... No, sí, 1500 de daño. Porque es nivel 1, ¿no? 1100. Chingo de daño, güey. Pensando en que el jibo sí está nivel 1 de tener como 2500 de vida, güey. Es un chingo de daño en la mitad de su vida. Ok. Pero pégale con el fantasma, mi amor. Que se cure. Eres un reverendo pendejo, Fidelio. Eres un reverendo pendejo. Te lo juro, Fidelio. Te lo juro. Eres un reverendo pendejo. No me puedo creer la cantidad de polleta que está Fidelio. Le tenía que pegar los dos. Bueno, ahorita lo jaló. ¿Pero qué le sirvió jalarlo, güey? ¿Lo va a correr? Si va a correr, tal vez lo entiendo, men. Pero si no va a correr, no entiendo nada. Va a curar al jibo. Güey, pero... Ah, pero ¿por qué no curaste al fantasma pegando, güey? Y luego el jibo... Bueno, al menos se quebró ese. Para eso es muy buena, ¿eh? Ese es muy buena play. Le va a pegar... Se va a quebrar el dimensional con el cangrejo, pa. Puede llevar al jibo, digo, al clepto hacia adelante, papi. Eso es mucho daño ahorita, ¿eh? Ahorita para que puedan atacar con él. Eso es un chingo de daño de área para él. ¿Pero se quiebra el fantasma, güey? ¿O no se quiebra el fantasma? ¿Se quebró el fantasma, güey? Se quebró el fantasma, güey. Se quebró el fantasma. No mames. Pero esto es un chingo de daño de área, ¿eh? Esto es un chingo de daño de área, pa. Le va a pegar 3.50. Pausé tantito, carnal, pero ya está. Eso es un mucho daño de área, pa. Y no se pudo quebrar, güey, de 5 pesos, ¿eh? ¿A cuánto le quedó de vida, pa? Eso es una pasada de lanza también. Es que las partidas niveladas serían así, güey. Son bellísimas, ¿eh? Ve nomás. ¿Y estos qué tal? ¿800 no se va a caer? ¿1100 no se va a caer? Este sí se va a caer, ¿no? Este se cae justito, güey. Escúchame, güey. Se cae justito. Qué buena partida. Ojo, la momia. Se cae el dragón, güey. Pero ahí no se puede generar un zombicito, ¿sí? No. Deja a ti eso ese güey. Jibo se muere. Digo, Clepto se muere. Vete a la burger, pa. Vete. Qué basado está este pedo. Pero ese güey no cae, ¿o sí? Ok. Y así sí se mueve. Ah, pero se llevó con él el cono. Cuidado, güey. Se llevó con él el cono, ¿eh? Está vivo el Jibo 3.0, pa. Ahorita le quiebra el marciano, pa. Lo vuelve zombicito. Tienes que volver zombi al marciano. Ah, ¿puedo volver zombi al cangrejo? No, mami. Qué hermosa. Es una partida nivelada, güey. Tiene un zombi. ¿Se muere? Ah, no. Se le quitó el veneno. Ok. Es un... Es un... ¿Cómo se llama, pa? Le quebró el niño. Y es un Leshovel contra un... Contra una momia pendeja. 1300 contra 800, cago. Ganó Fidelius, güey. Ganó Fidelius, pa. Y honestamente la estaba jugando... La estaba jugando con el culo, men. ¿Sabes por qué ganó? Ahí te va mi teoría, papi. Porque sus fobis eran mejores, pa. El Jibo 3.0, la momia esta, pa. La momia está entera de vida, si te fijas, güey. La momia está entera, pa. Así que podemos confirmar, pa. Los fobis ultra raros están bien rotos, pa. Guau. Qué sorpresa. Nadie lo sabía. Los fobis ultra raros están rotísimos, güey. Y mira, es que estuvo muy nivelado, pa. Estuvo muy... ¿Dónde está la diferencia, pa? Fobis ultra raros. No se pudo que... Bueno, también es que el Spartacus, men, fue atacar mucho al dimensional de 5 pesos, eh. Y ni se lo quebró, güey. Es como que, ¿pa qué atacas tanto, güey? Si ni te lo vas a quebrar. No sé, ahí pueden ver ustedes. Pero estas sí son partidas reales. No como las pinches repeticiones que te pone Fobis en su página de Facebook de... ¿Qué tal esta jugada? Pinche jugada más inventada, güey. De repente todos los fobis están al frente, pa. Todos tienen uno de vida, pa. Y todos, de repente, güey. Todos se ponen de una forma pa. Que el toro llega y gira y se los quiebra a todos. ¿Qué te parece esa jugada? Te la sacaste bien del culo, Fobis. Eso no existe, pa. Eso sí existe, ¿viste? Aprende algo, Fobis. Nos vemos, güey.